Hola, hola, ¿cómo están chicas? Bienvenidas a un video más de los aromas de la Catrina. Estamos aquí reseñando perfumitos ahora de Sens porque en el buen fin nos volvimos locas y locos y empezamos a pedir, tuvieron 20% de descuento y bueno, entonces fue una locura la verdad. Yo me compré como 15 perfumes, de los cuales la verdad voy a ir reseñando poco a poquito. Así que vamos a comenzar con 5, quédense, se va a poner bonito. ¡Comenzamos! Ok chicas, pues comenzamos con el primerito que fue de verdad una de las cosas más lindas y deliciosas que he percibido en estos últimos días, de verdad, de Sens, híjole. Cada vez me sorprenden más, porque sí, de verdad, qué bien les quedan las inspiraciones. No es que yo quiera, de verdad, alabar los demás, ni mucho menos. Yo no recibo nada a cambio, o sea, digo, pues podrán ver mi canal y todo. Acabo de comenzar con todo esto. De hecho, yo empecé a reseñar por Sens porque a mí me abrió muchísimo la expectativa de los aromas y he conocido muchísimos perfumes, entonces yo lo agradezco inmensamente porque aparte los está haciendo bien, o sea, no es de que está la inspiración y está el olor ahí y ya. No, no, no. La verdad es que la evolución del perfume y todo, a mí me ha encantado. Entonces vamos a comenzar con este. Aparte, todas las botellitas vinieron bien bonitas, todos con sus tapitas metálicas y con estas nuevas etiquetas que pusieron y se ven bien chulas, de verdad, les quedaron lindas, miren. Esta es moradita, esta otra es rosita, de verdad están bien lindas. Pero bueno, vamos a comenzar con el video, chicas. Entonces vamos a comenzar con un perfume de Yves Saint Laurent. Se llama La Parisine y de verdad yo vi que lo sacaron y dije, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Está súper lindo, súper chulo, de verdad. Cuando decían que uno huele a Barbie, a muñequitas recién desempacadas, es que sí es cierto. Como trae una nota de vinilo, plástico finalmente, pero no es un plástico sintético, se siente súper rico, pues es como eso, como cuando abríamos las cajitas de las Barbies en Navidad o no sé, el día de tu cumpleaños o algo que te regalaban una y soltaba ese olor tan rico que tenían las muñecas con el cabello y el cabellito así todo pegadito y demás. Bueno, las que vivimos en esa época, bueno, sabemos de lo que hablamos. Entonces este perfume es una delicia. Está delicioso. Aparte trae tres de mis flores favoritas y yo creo que por eso me gusta más. O sea, trae rosa, trae violeta, trae peonias, que trae todo. Y está muy rica. Este es un ámbar floral del 2019 y no se lo pueden perder. A las que les guste este aroma, que les guste la frambuesa dulcecita, pero la violeta, híjole, pero la rosa, lo tienen que probar. Es una delicia. Es que yo me lo tengo que probar. Está rico, rico, rico. Yo las pedí al 42%. Está esta. Está muy rica, es deliciosa. Muy bien, chulada de perfume. Ok, en la base trae almizcle, sándalo, vetiver y patchouli. No la he usado mucho, pero tan solo la salida es riquísima. Es un floral, primavera, verano, de día, desayuno, hasta un desayuno, no sé, que tengas un bautizo, algo que tengas en un jardín. También, de verdad, con este perfume vas a lucir muchísimo, está delicioso, no se lo pueden perder. Y sí, de verdad, huele a muñequita recién salida de la caja. Este es uno. Otro de los nuevos, porque sacó muchas cosas nuevas, este, sense, para, antes del buen fin también. Y, este, una de ellas fue también My Way Intense. Estos son nardos. Nardos ricos, dulces, deliciosos. A mí me gusta mucho el nardo, entonces a lo mejor. Por eso hay gente que no le gusta tanto. A mí me gusta. Y le quedó muy rico. Está, la verdad es que a mí el My Way, el normal, me gusta, pero no es mi máximo, porque yo creo que huele un poquito a varios perfumes que yo tengo y que he olido con nardos. Pero este, este pues está un poquitito más fuertecito, está mucho más dulce. Yo hasta pensaría que lleva por ahí una fruta, pero no, no lleva nada frutal. La salida es flor de azar y naranja amarga. Bueno, lleva la naranja, pero aparte yo le siento otra cosa. Como si llevara un poquito de, de una, de pera tal vez, pera dulce. Pero no, 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 no la trae nada declarada. Este es un ámbar floral del 2021, es súper reciente. También otra de las cosas que a mí me gusta mucho de sense es eso. Que este, que está, de verdad va muy a la par con las, la tendencia con lo que va saliendo nuevo. Y eso me encanta de ellos porque, bueno, me encanta y no, porque pues de repente van saliendo otros, otros y tú no terminas con los que ya traes atrás y ya estás comprando nuevos. Entonces, pero está deliciosa. El corazón es nardo de la India y nardo. Entonces, de verdad, son nardos por lo que tú gustes, por donde tú le veas, pero son unos nardos delicados, este dulcecitos. Está también muy para primavera, verano. Yo lo siento. Aunque, también yo creo que lo podría usar. Está versátil, eh. Yo creo que yo también lo podría usar en otoño, invierno, sin problema, pero a lo mejor de día, no tanto de noche. Y no en un día muy frío, como ha estado de repente nublado ni eso, no. A lo mejor un día un poquito más soleado, pero de otoño, invierno, no me molestaría usarlo. La base es vainilla de Madagascar y sándalo. Y sí, lo asienta perfecto. Está muy rico, de verdad. Y le quedó muy rico también a sense. Entonces, no trae esas notas de alcohol ni de fijador. La verdad, está súper chulo también este otro de sense. Bravos, bravos, aplausos. Porque a mí, de verdad, me pone muy de buenas recibirlos, porque como voy conociendo otros aromas y eso, como que me va sacando de la rutina del día a día y me pone de tan buen humor recibir mi cajita de perfumes. Que bueno, ¿qué les digo yo? Otro con el que vamos a salir, con el que vamos a seguir, este también es muy bueno. Este se llama Libre Intense. Y también yo lo usé en la versión normal el año pasado y me gusta mucho este perfume. Yo la verdad es que sí lo siento poquititito parecido. La verdad es que quiero volver a usar el normal porque está muy rico. Sí está, híjole, la salida está rica. Está, o sea, está fresco. No es la idea del Intense un poquitito más oscuro que de repente vemos. No, la verdad es que no. Se siente, es que está cítrico. Entonces, es esa lavanda, lavanda por donde le gustes y mandes, lo veas, trae lavanda y huele muy rico. La lavanda no es una lavanda hostigante ni de fabuloso ni no, no, no. Es una lavanda rica, delicada. Está muy, muy bonito este perfume. Este, yo la verdad es que entre mis conocidos y demás, lo testeo y además de todo, pues termino ahí este con premio porque pues mucha gente me dice, ah, oye, tráemelo, y esto y el otro. Este, quien lo olía me decía, tráemelo, tráemelo, yo lo quiero. Y es que sí está súper rico. De verdad, le quedó muy bien. Este es del 2020, también la fragancia es muy nueva. Es un ámbar fougier, le llaman. Creo que son notas que están muy relacionadas con la naturaleza y eso. Y sí, pues en el corazón trae lavanda, flor de naranjo, tunecino, jazmín y orquídea. Yo la verdad le siento mucho, mucho la lavanda por donde quiera que lo vea. No le siento mucho más la orquídea, lo mejor, muy baja, casi dibujada. No, no la siento mucho, pero está rico. Debe de venir mezclada con todo el componente, el perfume y muy, muy disimulada. Pero está rico, yo creo que eso es lo que lo hace diferente, rico. La base es vainilla, batonca, ámbar gris y vetiver. Yo no lo siento dulce, pero mucha gente me decía, ay sí, sí, está dulce, está dulce. Yo decía, no, bueno, es que para los niveles de dulzor que de repente ya ando usando, pues no, no lo siento muy dulce. Está muy usable. Yo creo que yo lo usaría para... Está versátil también. Igual lo usaría ahorita en otoño, invierno, en el día no tengo ningún problema. No se me hace tan nocturno como para usarlo en una noche de otoño, invierno. A lo mejor noche de primavera, verano, sí, para el día a día, para irte a trabajar, para ir al cine. Está muy rico, la verdad. Me gustó también muchísimo. Otro de los aciertos de Sents va por ahí. Luego, ¿qué más? Ah, este, Angel's Shares de Killian. Esta línea que es tan cara, tan cara y la verdad es que algunos perfumes sí lo valen. Yo he probado dos. Este es uno de mis favoritos. Este lo sacaron como hace como tres o cuatro meses, este, Sents. Yo no lo había podido pedir. Bueno, la verdad es que me estaba esperando la temporada porque este trae una nota de coñac súper rica, súper notoria, que lo hace muy diferente al perfume. Yo se lo traje a una persona a mitad de año. Híjole, es que, de verdad, qué rico. Y aparte está muy amaderado. Está perfecto ahorita para que lo usen de verdad en otoño, invierno. Es más invernal. Pero está delicioso. Aparte es elegante. Es un perfume diferente. Este es un ámbar vainilla del 2020. También es súper reciente. Y es uno de los que se tienen que probar si te gustan este tipo de notas amaderadas, especiadas. Porque aparte trae canela. Y la canela está ahí. Está ahí todo el perfume. Este, jugando con esas maderas que trae en la base. Es delicioso. Muy rico. Este yo se lo traje, les comentaba, se lo traje a una compañera. Y le encantó. Ella me lo pidió en verano. Me dijo, no me importa, tráemelo ya ahorita. Me encantó. Y yo dije, no, yo me voy a esperar a que llegue un poquito más el frío para degustarlo mejor. Porque este tipo de perfumes, de verdad, en época de invernal en frío, es como cuando más te abrazan. Como cuando más lo sientes rico. Y trae, es de una estela, yo lo pedí al 42. Yo creo que es una estela no tan amplia, no lo siento. No sé, depende de los sprayos que le pongas. Pero no lo he sentido con una estela tan prolongada, ni con una proyección tan, tan extrema. No sé si sea mi tipo de pH, pero no. Ella decía que le proyectaba mucho. A mí no tanto. La salida es coñac, es lo que les comentaba. El corazón es canela, abatonca y roble. Entonces, ¿qué es lo que les digo? Que trae una madera ahí espectacular. La base es pranline, vainilla y sándalo. Entonces, ¿qué más les puedo decir de este perfume? Que lo prueben si tienen la oportunidad. Porque aparte es muy caro. Creo que sí es de los que va a ronda entre los, no sé, no me hagan mucho caso. 5 mil, 6 mil, 7 mil pesos. Pero sé que son muy caros. Y solo por la experiencia olfativa a veces conviene pedirlos y conocerlos. Pero a quien le gusta este tipo de aromas dulces, destacados, con presencia, este lo deben de probar. Es un olor unisex, se supone. Pero yo lo siento más femenino que masculino. ¿Qué es lo que pasa con Kilian? Normalmente los maneja muy unisex, pero yo la verdad es que sí siento que aunque son unisex, no son tan unisex de repente. Como que sí, de repente los siento muy masculinos otros y otros más femeninos. Este está muy rico. Y vámonos con el último. El último, ya saben, tengo que conocer toda la línea privada de Dior. Bueno, ¿qué más quisiera yo conocer toda la línea privada? Pero bueno, no me da veces para tanto. Este nuevo que sacaron es Amber Nuit. Y son unas rosas ambaradas deliciosas. Que es otro, que tan solo por la experiencia olfativa de conocer estos perfumes, vale la pena pedirlos, chicas. Porque, si no, ¿de qué otra manera? O sea, pedirlos y probarlos. Porque, pues bueno, puedes ir a lo mejor al establecimiento de la Casa de Inspiraciones. Pero si no lo usas, pues no vas a saber de qué está hablando. Este es otro de los que yo mostré esta semana. Y una chica al principio me dijo, Ah, pues sí, pero no me convence tanto. No, al otro día me marcó y me dijo, quiero ese. Quiero ese porque cambió y evolucionó y fue otra cosa. Le dije, claro, claro. Pues es que eso es lo que tienen estos perfumes. Que van evolucionando conforme va pasando el tiempo. De entrada, este es un perfume ámbar del 2009. La salida es bergamota y toronja. Entonces, pues sí, al principio como que no te convence tanto. Porque pues lo sientes medio cítrico, así, ¿no? Pero ya conforme va pasando el tiempo, estos cítricos se van combinando con la rosa. Y la rosa la verdad es que siento yo que es la protagonista del perfume. Y me sorprendió mucho que me lo pidió una persona que no le gustan las rosas. Y me dijo, pero es que es delicioso. Porque aparte son unas rosas envueltas en el ámbar. Muy, muy ricas. Está de verdad muy bien diseñado el perfume. Es, yo creo que es el segundo que me ha gustado muchísimo de la línea privada. El primero es Ruth Trafalgar. Y este es otro de los que me gustan mucho. Y yo creo que el otro es la Colenoid. Pero son distintos. El corazón es rosa de damasco y pimienta rosa. Entonces, pues esta pimienta rosa le da otra estrellita más al perfume. Entonces, lo hace especiadito, pero ambaroso, pero dulcecito por la rosa, pero aromático. La base es madera de galac, cedro, ámbar gris y pachule. Entonces, pues ya se van a imaginar cómo asienta este perfume. Y avienta todo, todo, todo lo que trae arriba. Lo hace de verdad potente, rico, delicado. Está elegante. Está diferente. Como toda esta línea privada de Dior, que de verdad vale mucho la pena conocerla. Yo ya con este van a ser cuatro que tengo. Entonces, vamos a ver cuáles más podemos conseguir. Pero bueno, este es mi último perfume, chicas. Ojalá les haya gustado. Estas son mis primeras impresiones de los perfumes. A lo mejor hacemos un video más adelante detallando más algunos. A ver qué tal me funcionaron ya puestos. O si eso fueran mis primeras impresiones. Espero que les haya gustado mucho el video. Yo lo hago con mucho corazón. Si te gustó este video, dale like. Dale a la campanita para que te sigan llegando mis videos. Sígueme, comparte. A mí me encanta estar con ustedes. Me encanta compartir mis experiencias. Y me encanta que me contesten y me compartan las suyas. Esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por venir a Los Aromas de la Catrina. Hasta el próximo video. Bye. Chao. 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 Chao.